Antes de las 7 de la mañana se presentó Carlos, al Instituto Nacional Manuel José Arce, ubicado en el barrio Modelo de San Salvador, para hacer la prueba. Sí, un poco nervioso, verdad, pero esperamos que todo nos salga bien. Se buscó en los listados para corroborar el salón donde haría la PAES. Con mucha emoción escuchó las indicaciones del aplicador de la prueba. ¿Que podrán resolver en el cuadernillo? Claro que sí. Pues acá en el Instituto empezamos como a mediados de año con los repasos en los sábados, con diferentes maestros de las cuatro asignaturas para poder tener una mejor preparación. A esta institución educativa llegó el ministro Carlos Canjura para verificar que todo se desarrollara con normalidad y con la expectativa de que se mejore el promedio nacional de 2015, ya que asegura que han preparado adecuadamente a los más de 85.000 estudiantes que se sometieron a la evaluación a nivel nacional. La expectativa nuestra, por supuesto, es que nosotros tengamos un resultado mejor que el del año pasado. Insisto en que un salto espectacular tampoco es previsible. Estamos hablando de 5.3 en la nota de 2015, ojalá pudiéramos llegar a las 6. Solo en el Instituto Nacional Manuel José Arce realizaron la prueba de aprendizaje y aptitudes para egresados de educación media alrededor de 502 estudiantes, entre ellos 22 alumnos de la modalidad Edúcame. Una cuestión importante que hay que destacar es que siempre nosotros obtenemos puntajes superiores al promedio nacional. El año pasado el promedio institucional fue de 6.97. La expectativa de subir, aunque sea una centésima, siempre la tenemos. Carlos, después de aproximadamente dos horas, culminó la prueba y al igual que a sus compañeros, tuvieron que regresar a sus casas debido a que mañana deberán de contestar las interrogantes de las asignaturas de Ciencias Naturales y Lenguaje. Walter Morán para Tele2. Gracias.